¿Qué tal amigos y amigas? Soy Duvania Campos de Nails Garden Designs. Bienvenidos a este su canal. Hoy les traigo una colaboración con el grupo Bellas Estilo Propio que tiene Whatsapp y tiene su página en Facebook. Y la propuesta en esta ocasión fue de hacer catrinas, pero yo sinceramente no participo en lo que es hacer catrinas, calaveras, Halloween, este tipo de cosas por asuntos personales. Entonces, bueno, hablando con la administradora, yo le dije, ¿puedo hacer un diseño colorido? ¿Puedo hacer alguna otra cosa, verdad? Para compartir y presentarles los links de mis colegas que ustedes pueden pasar a ver las catrinas que ellas hacen. Y ella me dijo que sí. Entonces, bien, aquí les traigo mi propuesta. Y bueno, ya saben, utilizo los esmaltes tradicionales y además el matificador de máscara. Y bueno, entonces voy a estar haciendo un diseño colorido. Y mientras tanto, bueno, quiero decirles que pasen a la caja de descripción donde están los links de mis colegas y demás para que ustedes vayan y disfruten de las cositas que ellas traen. Las catrinas en realidad son, es un arte mexicano muy lindo. Creo que es mexicano, si no me equivoco. Y demás, pero bueno, yo como les digo, no participo en esto, pero hay arte en esto y hay bellezas. Entonces, bueno, yo les insto a que pasen a los canales de ellas para que compartan, disfruten, dejen su like y dejen sobre todo su apoyo, sus comentarios y demás con las compañeras. Entonces, bien, espero que yo, espero que les guste este diseño que les traigo. Es un diseño, son diseños que están entrando muy en tendencia ahora, diseños abstractos, diseños con colores, diseños con figuras X, no hay un patrón definido, no hay algo que realmente requiera o se diga como debe de ser. Simple y sencillamente me pareció bonito, no hacerlo en un fondo blanco como ya es costumbre, sino hacerlo con un colorcito tipo carne, tipo piel. Y en realidad, a mí, personalmente, me gustó muchísimo este diseño. Bueno, escríbanme ustedes y díganme qué les parece, qué opinan y además, este, si son nuevos o nuevas, suscríbanse, compartan, déjenme un like, sobre todo déjenme un comentario. Este, chicas, chicos, tengo mucho tiempo de no, este, mandar saluditos, pero ya ustedes saben toda mi historia y toda la cuestión con los celulares hasta ahorita. Ahora, ahorita, ya que tengo el celularcito que me regaló mi esposo, entonces, ya estoy nuevamente tomando, como les digo, retomando ya las tareas y demás y poniéndome el corriente. En realidad, ha sido unos meses un poquillo difíciles en el sentido de no poder dar abasto con todo el tema por la situación del celular. Entonces, bueno, ya estamos aquí, como les digo, en otro video, ya pueden ver que les voy a estar subiendo videos más en tendencia, videos más a tiempo. Y, bueno, esta semana me he atrasado con los videos simple y sencillamente porque, bueno, la reprogramación, el pasar todos los archivos al celular nuevo y demás, entonces, esto me ha llevado un poco de tiempo. Y, bueno, ahora les traigo los diseñitos de los grupos con los que generalmente colaboro y, bueno, por eso vienen un poco a destiempo. Entonces, pero espero que ustedes pasen a los canales de mis colegas para que vean las bellezas que cada una de ellas trae. Siempre se los digo, nosotras, nosotras, todas somos manicuristas, todas trabajamos con uñas, pero todas hacemos cosas diferentes. Entonces, nos pueden dar este mismo diseño que todas lo vamos a presentar en una forma diferente y en una forma personalizada. Entonces, bueno, yo les insto que pasen a los canales de ellas para que vean las bellezas y las cosas que cada una de ellas trae. Bien, como pueden ver, es un diseño a lo loco, un diseño figuritas aquí, figuritas allá y, en realidad, a mí me gustó muchísimo porque es así como medio loco y, bueno, me llamó muchísimo la atención. Y son diseños que vienen en tendencia, entonces, sobre todo por la época veraniega en Europa y, bueno, en Estados Unidos también están en verano. Bueno, entonces, son diseños como que evocan las cosas alegres, las cosas del principio de verano, de los tiempos de verano, los colores fuertes, los colores, ¿verdad? Entonces, como de primavera, como de flores, con todo esto, ¿verdad? Los colores vivos, vibrantes. Entonces, son los diseños que ahí vienen. Espero que les guste. Los dejo con el resto del video. No se olviden de pasar a los canales de mis colegas para que vean las cositas que ellas traen. Y, bueno, ven que el diseño lo estoy haciendo con pinturas acrílicas, como les mostré en el inicio. Luego, les dejo que seque bien. Y, por último, pongo el matificador. Me encantó porque dije, este diseño tiene que ir en mate. Y me encantó como se ve. Al final, les voy a dejar la fotografía. Que Dios me los bendiga, que Dios me los acompañe. Y nos estamos viendo en un próximo videito. Bye. Bye. Jujú. Jujú.